No sé quién sea. Decía mi abuela, es un dicho medio malsonante, pero muy ilustrativo. ¿Quieren estar mamando y dando de tope? Pues no se puede. ¿Quién es de una u otra? No pidieron, sí. Pobrecita, se pide el sueldo que come mañana. ¿Es verdad? Se ve desmejorada. Entonces, esa es una demostración de su hipocresía. Pero la demostración más grande es que ellos dicen, vamos a hacer elecciones y vamos a hacer encuestas. Si hacen la elección, ¿para qué hacen encuestas? O sea, no tiene sentido, haces una o haces la otra. En realidad, la embajada de Estados Unidos ya decidió quién va a ser la candidata de la derecha. Yo pensé que iba a ser Xochitl Gález, pero esto parece que va a ser la señora senadora Xochitl Gález. Entonces, porque ahora está el discurso, los medios no me andan, como decía mi abuela, malmodeando, pero me andan copiando hasta el discurso, porque yo, ahí como ven, compañeros, que no me conozcan. Yo vengo del corazón del pueblo. Yo crecí con mi abuela materna, que era una indígena náhuatl, que tenía terceros primarios. Ella no pudo ir a la universidad. Era muy lista, no pudo. Era mujer, era pobre, era indígena y huérfana. No, estaba cabrón. No tuvo que salir sola adelante. Se casó. Y se casó. No quiero decirle que su abuela, simplemente su neta. Y el marido le salió muy a Calderonado. Entonces dijo, no, yo no cargo con este cabrón. ¿No? Sáquese. Y cuando no se estilaba a divorciarse, se divorció. Y sola sacó a sus tres hijos. Y sola nos sacó a cinco nietos. Y sola. Era una mujer. Como son las mujeres nuestras, trabajadoras, empiezan la jornada siempre antes que el varón. Siempre la terminan al último. Si tienen hijos, no vuelven a tener vacaciones en su vida. Y si el marido le sale un hijote grandote, ya se chingaron a cuatro horas. Entonces, mi abuela sacó a todo el mundo adelante. Y ella, yo no siempre lo cuento. Para ella la escuela era muy importante. Entonces me insistió que yo debía estudiar. Que yo debía ir a la universidad. Y yo les confieso que a mí en la escuela no me gustaba ni nada. Ni nada. Me aburría como el demonio en la escuela. Era horrible, la verdad. Qué cambiante. Y, pero estudié. Y me titulé. Mi abuela tenía el género vivísimo. Yo soy un dulce comparado con ella. Bien cabrón. Bien cabrón. Cuando me titulé, me podía, no estoy diciendo eso, podía calar la oreja y no se enojaba de nada. Durante dos meses andaba con una sonrisa. Oreja, oreja. Porque para ella fue muy importante. Que por primera vez alguien de su familia pudiera ir a la universidad. Porque como hijas, hijos del pueblo, eso se nos cierra. Eso se nos niega. Se nos dificulta todo. Y eso no tiene por qué ser así. Nosotros tenemos que abrir los caminos a la gente. Nosotros tenemos que hacer que nadie sufra por carencias económicas. Que la gente coma tres veces al día, todo el pueblo. Abre sopa. Que los niños, muchas de ustedes, muchos de ustedes han trabajado desde el niño. Eso no debe ser. Ni un niño trabajando, ni una niña, hogar, feliz. Que ven bien de comer en las escuelas. En este pinche calor, que en aire acondicionado. O sea, hay que poner aires acondicionados. Acompañen los dólares para que gasten menos. Se produzcan su propia energía. No, no, no puede ser. Tenemos que abrirles el camino a todo el mundo. Que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo. Miren, les decía hace rato en una entrevista. Yo doy mi número, aquí se los voy a dar ahorita. Y me habló un hombre de guerra allá de Nuevo León. Su suegra tiene cáncer. Lleva tres años luchando con eso. Pero en Nuevo León se cobran hasta por respirar. Nada es gratuito ni la salud ni la educación. Alto ya no sale. Allí en Cancún, saliendo en Cancún, un joven como de 30 años. ¿Cómo decir? Sin un brazo, sin una pierna. Lo atropelló un trailer. Dos años y no lo han indemnizado. Son chingaderas. Esas cosas pasan todo el tiempo. No se excepcionan. Es la injusticia, el atropello, el abuso, el racismo, el clasismo. El que la gente piense que vale más por su dinero. El que la gente piense que vale más por su poder de clientes. Absurdo. Nadie vale más que nadie. Todos merecemos respeto en nuestra dignidad como seres humanos. Cuando vienen a votar, vos como eres moreno, eres moreno, eres moreno, vas a medio voto, espérate, vení a otro. No, no, no voto. La mujer más humilde va a ganar voto. El hombre más humilde un voto. Igual que cualquiera. Igual que el compañero presidente que es un toriano. Igual que Carlos Slim que tiene 95 mil millones de dólares. 95 mil millones de dólares. A costa los mexicanos. Más o menos lo que ganan ustedes son 15 años. Los pinches ministros de la corte ganando 600 mil pesos mensuales. Los cabrones también. No, 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 hay muchas cosas por hacer. Muchas cosas por cambiar. Y por eso estamos en este puerto. Entonces yo les agradezco que se hayan acercado hoy en esta cosa. Y vengan que quedo. Y al rato tenemos la asamblea en Chetumala. Así no va a tomar un poco más de tiempo para platicar algunas cosas más. Pero en esencia es esto. Que haya conciencia que el poder no está arriba. El poder está arriba. No seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos en el apoyo de la gente. Y la gente debe dejar de pensar que alguien lo va a resolver. Al pueblo nunca nos han regalado nada. Nadie. Todo es siempre producto de nuestro esfuerzo. Siempre a contracorriente. Entonces no basta con que empujamos a una persona. Tenemos que empujar. Ya está previsto. Lamentablemente tenemos que empujar. Tenemos que impulsar el proceso de cambio. Porque miren, si fuera nada más de las leyes, pues pondríamos en la constitución que el pueblo tiene el derecho a ser feliz. Y ya chingamos. Ya lo pusimos. Ya nomás somos felices. Ya está en la ley. Ya. Resuelto. Pues no. Por más que lo pongamos en la ley. Como decía Ricardo Flores Magón, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, pero eso no nos lo va a regalar nadie. Hay que conquistarlo con lucha, con organización, con esfuerzo, con participación, con politización, con conciencia. pues eso es lo que yo les diría, ¿no? Los invitaría, los invitaría a que sigamos empujando este proceso de transformación. Y me da mi número, yo les insisto que no es para saludarme. Hay gente que no cree que es mi número, me habla. Es que quería ver si era tu número. No, cabrón, te vi el del vecino, pero hoy lo estoy contestando. Entonces, este, no me manden WhatsApp, no veo ni madre de WhatsApp. Con trabajos contesto las llamadas, es una locura de llamadas. Qué bonito es Bacalarmo. Tenemos que rescatarlo también, que dejar que haya accesos, limpiar la laguna, todo lo que hay que recuperar la naturaleza. Tenemos que rescatar todo lo que es el pueblo, todo lo que es el pueblo, rescatarlo y ponerlo al servicio del pueblo. Las playas de Quintana Roo. puertos, aeropuertos, playas, minerales, ferrocarriles, agua, selva, bosques, aire, todo, telecomunicaciones, todo y ponerlo al servicio. Terrenos de la orilla de la laguna que se han vendido, dígense, accesos para la gente. Pero es el sistema económico, donde lo más, el Dios que, yo soy ateo, me dicen, no lo digas, cabrón, soy ateo, yo no creo ni madre, yo soy ateo, no creo en nada. Y respeto que la gente crea, respeto. Pero el Dios verdadero es el dinero, es madre, madre, a la mayoría de la gente, es pura hipocresía, de no pocas personas que se dicen creyentes. Si se dicen creyentes, ¿cómo pueden ver a un niño o una niña trabajando y valerles madre? ¿Cómo pueden ver a alguien sufriendo y volcarse para otro lado? ¿Cómo pueden ver la necesidad y no meter el hombro para que eso se modifique? Si yo que soy ateo, digo que hay que darle la mano al hermano, que hay que darle la mano a la hermana, que hay que ayudar al que sufre, que hay que apoyar al necesitado. Y los creyentes dicen, hay que quemarlo, hay que encarcelarlo, hay que quemarlo. Hay que desaparecerlo. Hay que desaparecerlo. Sinceros. Todo es mercadotecnia. Pero si el dinero es el dios que rige. Yo, miren, descuento, ya iba a terminar, pero en Iztapalapa, donde me dijeron diputado, llegué, andaba puerta por puerta, y llegué a una casa que tiene un árbol maravilloso, un arbolazo afuera. Y me dice la mujer que salió, si tiran este árbol, yo voto por ti. Ah, cabrón, le dije yo, ¿y qué te hizo el árbol? Es que tira basura. Qué árbol más cabrón. Le digo, se va a las casas de punto y te trae las bolsas, ¿o cómo le hace? Entonces me queda viendo así, como qué simpático, ¿no? Me dice, no, tira hojas, esa no es basura, mi amiga, ese es el ciclo de reproducción de la vida. Si a los cabróns que andan talando árbol, les me dan ganas de ponerlo media hora al sol y luego en la sombra del árbol, y luego al sol. ¿Para qué valores? Solo comienza a diferencia. Así es. Yo les digo, si el árbol te diera wifi gratis, todo el mundo lo abrazaría, cabrón. Pero como nomás te da oxígeno, se lo madrean. Y puedes estar 40 días sin comer y no te mueres. Puedes estar 8 días sin tomar agua y no te mueres. Pero no puedes estar 5 minutos sin respirar porque te chupa la bruja. Y estos cabrones, pongamos que tengas unos pulmones de Superman, cabrón, 5 minutos. ¿No? Y este, y andamos en la destrucción. Por eso yo creo, ya no me alargo más, que debemos construir un sistema donde lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Así es. Yo estoy convencido que por ahí debemos ser. El nuevo paradigma. ¡Felicidades, compañeras, compañeros! A ver, les digo, ¿cuál seremos? Yo les pediría que, porque hay, si hay libros para regalar, pero no hay suficiente. Entonces yo diría que si llevaran uno por familia. ¿No? ¿Para qué se llaman? Luego ni los leen, cabrón. Luego les tienen ahí de abajo de la mesa por estar en tuerca las 15 mesas para que se emparejen. Y rolarlo. Así es. También. Podemos rolarlo. También. Entonces, vamos a dar limitado. Entonces no dejen a alguien encendido. Así es. ¿No? Uno. Por familia. Uno por familia para que no... ¿No? Yo quisiera comentar algo que es muy importante y es que nosotros, esto que está pasando aquí lo compartamos con el resto de la comunidad. Lamentablemente tenemos a los medios de comunicación y si nosotros revisamos las casas, todos están ahorita con Televisa, de ahí se informan, de ahí viene lo... Lo negativo. El enemigo ideológico. Esto que ocurre aquí tenemos que compartirlo con el vecino y decir, infórmate, aléjate de esto. Las mañaneras son excelentes, pero hay muchos que, de entrada, nunca han visto una mañanera y solo porque es el ciudadano presidente lo rechazan. Entonces, lo que nosotros escuchamos en la mañanera, esto que nos acaban de compartir ahorita, hagámoslo extensivo a toda la comunidad. es una forma de contrarrestar ese poder ideológico tan grande que tenemos aquí, que todos los medios de comunicación están en contra de esto. Entonces, es una tarea que tenemos que compartir y al vecino reacio a él, se decirle, mira y sabes, reflexiones y demás. Muchas gracias. Y bueno, aquí nosotros, este hombre es del pueblo, lo hemos seguido desde hace mucho tiempo, aunque, aunque alguien diga que no, no, no mereciera estar aquí. Creo que es el que merece estar aquí por todo lo que ha luchado, se ha enfrentado a gigantes, les ha dicho sus cosas en su cara y bueno. Es el siguiente. Muchas gracias. No me había fijado la cartulina que trae, muy bonita. Dice, eres increíble, eres fuerte, eres valiente, eres capaz, qué bonita. Gracias. Le voy a tomar una foto para que se ardan los derechosos. Porque en la mañana me decía, y ahorita les doy mi número de teléfono porque ya se me había olvidado dárselo. Me decía una periodista porque yo les digo que hay un fenómeno social y político en torno a mi persona. No es muy arrogante, pues no, así está, pero bueno. Ahí va el número, 55, 35, 55, 35, 35, 25, 83, 9, 9. No lo vayan a marcar si no al rato lo estoy llamando. Estaba contigo en Bacalarca. Un chico. 55, 35, 25, 83, 9, 9. Y ahí el Noroñabús es esa combi adaptada y hasta se nos bloque bueno porque pobre del Diego ahí están en el solesazo. Este, ahí, pues quien quiera un libro, ahí se los dan, es el que yo, es un escritor extraordinario. Es el que yo hice. Entonces, lo que te lo puse. El Noroña, el pueblo Maña también te manda sus, 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 ah, ya está, Noroña, el K, ¿qué quiere decir el K? Es pueblo. Pueblo. Ah, Noroña es pueblo que te manda también. A ese también le tengo que tomar el voto. No, hoxmac es carne. Grande, es grande. El pueblo, ahí está. Muy bien. Van a decir chingaderas porque saben que luego ellos hicieron un video, ahora que hubo un incidente ahí con Claudia, y pusieron pura chingadera, y todavía una periodista me preguntaba, creo que aquí en Quintana Roo, y que oye, pues si eso tiene meses y se aclaró, entonces van a decir que eso quiere decir alguna chingadera, en vez de no ver, pues, ya ven cómo, ya ven cómo son de intrigantes. Bueno, muchas gracias, un abrazo para todas y para todos. ¡Se va, se siente! ¡Ramón, ya, se siente! La tomamos, la tomamos en el argolupus, en el fondo. ¡Déjenme a dónde, la 4T! ¡Déjenme a dónde, ¡Déjenme a dónde, ¡Déjenme a dónde, ya! ¡Déjenme a dónde, ¡Déjenme a dónde,